Estamos ahorita a nivel mundial y enfocados mucho también en el área Centroamérica para enseñarle a la población el A, B, C, D, E de los lunares. Es la manera más sencilla para que la población y también el médico general pueda referir a los pacientes hacia el dermatólogo, que es quien ya va a determinar si se trata de una lesión cancerosa o precancerosa. Van a encontrar la letra A que corresponde a asimetría. Cuando un lunar no lo podemos dividir imaginariamente con una mitad, una línea que trazada imaginaria por su mitad y que me dé espejos, ese lunar tiene que ser chequeado. La B va a corresponder a bordes. Los bordes de un lunar deben de ser definidos, deben estar bien limitados. Si vemos que tiene patitas, satélites, no nos permite decir este lunar llega hasta aquí, entonces en ese momento acudimos al dermatólogo. Los colores de los lunares son muy importantes, eso hace referencia a la letra C. Más de tres colores de café no son convenientes en un lunar y muchísimo menos el blanco, el negro y el azul. La D corresponde a diámetro. Un lunar más grande de 6 milímetros debe ser chequeado, aunque no tenga ningún síntoma y aunque no tenga ninguna otra característica del ABCDE. 6 milímetros más o menos es el diámetro de un borrador de lápiz, de los que usamos normalmente para la escuela. Y la E corresponde a evolución, lo que hablábamos al principio, una lesión que yo no tenía y ahora tengo un lunar que me está cambiando, un lunar que me duele o que me pica. Esto yo lo debo de inmediato ir a revisar con un especialista en dermatología. Diariamente para nuestra región, específicamente para Centroamérica, debemos de utilizar factor de protección solar 30, que es súper importante que no sea menos de eso porque no nos va a proteger igual. Importante también que sea reaplicado cada hora, si el protector solar va a estar expuesto directamente a la luz ultravioleta, o sea, si vamos a estar en la playa, nos vamos a solear un poco, cada hora y después de cada inmersión en agua, sea piscina o mar, tenemos que reaplicarlo.